Economistas y representantes de la sociedad civil aseguraron que el país enfrenta un aumento abismal en el déficit fiscal en este primer trimestre del año. Ellos atribuyen esto al uso de los recursos del Estado durante el proceso electoral, la reelección del presidente Medina, entre otras cosas. Vamos a ver la historia. El experto en presupuesto José Rijo Presbot aseguró que para el año 2015 hubo un déficit de 4 mil millones de pesos, mientras que en este primer trimestre del año 2016 el déficit fiscal es de 29 mil 500 millones de pesos. Opinión que también apoya el economista Ernesto Selman informando que el gasto público que se ha efectuado en lo que va de año es mayor a lo presupuestado. Lo cual es muy preocupante porque eso representa el 0.9% del BID y podría proyectarse, si continúa este gasto por imponer una reelección, crear un mal mayor. De que el déficit fiscal ya está en casi un 45% durante el primer trimestre de lo que se debería hacer durante el año completo, lo que ya entonces empieza a darnos algunas señales de alerta. Estos economistas y un representante de participación ciudadana temen que este año el déficit fiscal sea peor que lo cubrido en el año 2012, que fue de 153 mil millones de pesos, lo que fue equivalente al 6.6% del Producto Interno Bruto, según un informe del Banco Central. Entienden que se ha convertido en una institución utilizar las políticas públicas para fines electorales, lo que da apertura al clientelismo. Y cuando la cultura política que se inquista y que captura el Estado opera desde este, pues esto conduce claramente a riesgo de uso de los recursos públicos para promover candidaturas particulares. Hay un cambio en las políticas públicas para sacar provecho durante un periodo electoral. Esto se ha dado en diferentes partidos, en diferentes momentos. El tema es que se ha verificado también un incremento del gasto público. En tanto, que al ser abordado sobre la publicación de la revista británica The Bunker, que calificó a la República Dominicana como la estrella de América Latina por su crecimiento económico, manifestaron que no es novedad que el país está creciendo económicamente, que el problema es en manos de quienes se queda ese crecimiento. El tema es que repercusiones está teniendo en la calidad de vida de la gente y que estamos haciendo para que mejore esas repercusiones y todavía ahí estamos fallando. El crecimiento no se ha invertido realmente en el desarrollo del talento, en la posibilidad de formar a la gente para la innovación, para la creación, que es lo que crea riqueza hoy en día. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la realización del foro de negocios, el gasto público en periodos electorales en la Universidad de Intec, donde también manifestaron que se hace urgente crear la ley electoral, la ley de partidos políticos, la ley de transparencia y seguridad fiscal y lograr la independencia de la justicia. Heidi Veras, NCDN.